Paola, buenas noches, Dade, buenas noches, bienvenido, iPhone de Stephanie, buenas noches, Marcela Álvarez, buenas, buenas y lluviosas noches, claramente acá en Santiago, súper lluvioso, así que saludos desde Viña, también por acá, harta lluvia en Santiago, Yanina, buenas noches, María Soledad, María Soledad nos dice, hola, buenas noches, profe, y a todos, les comento que hoy rendí mi examen teórico y psicotécnico en la comuna de Padre Hurtado y las aprobé a la primera, muchas gracias a todos, muchas gracias a la profe, sobre todo al profe Mauricio, que hoy nos dejó, oh, sí, mis condolencias, nada que decir, buen profesor, y gracias a usted, profe, Valeria, y a la escuela en general, mañana si Dios quiere, y no llueve, según el clima, de iPhone y los meteorólogos, no llueve mañana, habrá sol, así para dar mi examen práctico, sí, que te vaya increíble, María Soledad, mi tips es estudiar por tema, el libro muchos tests, sobre todo el de municipalidad, yo hice casi 200 tests aprobados, y las clases y los lives del profe Mati, gracias María Soledad, claro, gracias María Soledad por tus palabras, por supuesto, yo las voy a hacer extensivas, por supuesto, a todo el equipo de práctica test, tal como dice María Soledad, lamentablemente hoy día tuvimos una muy mala noticia, como lo comenta María Soledad, lamentablemente Mauricio, que era uno de nuestros profesores online, ya, él falleció, hoy, ya, él lamentablemente estaba luchando con una enfermedad, y hoy nos dejó, ya, así que, claramente estamos muy afectados, todo el equipo de práctica test, y siempre mandándole toda la fuerza a la familia de Mauricio, y por supuesto que él tenga un buen viaje, así que, para los que lo conocieron, participaron en clases con él, ya él, lamentablemente ya no, no estará con nosotros, así que, gracias por tus palabras María Soledad. Buenas noches Cleber, Paola, mañana sí, Carlos Richard, buenas noches, Nancy, sí, qué triste noticia, mis condolencias, muchas gracias, muchas gracias Nancy, Isabel Rivera, buenas noches, Paola, mis condolencias, Cleber, gracias, Nancy, a todo su equipo de trabajo y a familiares, claramente que sí, muchas gracias, Jackson, buenas noches a todos, Macarena Álvarez, mis sinceras condolencias a todo el equipo, muchas gracias Marcela, muchas gracias, Jackson, mis condolencias, por supuesto, hay muchas sesiones de Mauricio también todavía que están en nuestra plataforma, un excelente profesor, así que, claramente, por supuesto que nos afecta mucho, así que, eso, Jackson, Cecilia, buenas noches, mis condolencias, muchas gracias a todos por sus palabras, por supuesto que yo las haré extensivas a todo el equipo de práctica 3, muy bien, ok, Catalina Geria, buenas noches, condolencias al equipo y a la familia, muchas gracias Catalina, buenas noches, Colomba, ok, comencemos entonces, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio el día de hoy. Un minuto, por favor. Jackson nos dice, la muerte es un pasaje obligatorio, claramente, claramente que sí, por supuesto, los que nos quedamos acá, por supuesto que, ahí está la tristeza, bueno, veamos, este es el ciclo de estudio, como ustedes ya saben, todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor, hoy día martes nos corresponde a los principios de la conducción, es un tema bastante extenso, hay alta información, yo siempre le digo a nuestros alumnos que los capítulos más largos siempre hay que darle una nueva repasada y hacer muchos, muchos test de ese capítulo en particular, en este caso, sí, haga muchos test de este capítulo en particular, es un capítulo que tiene mucha información, ok, así que hoy día nosotros vamos a hacer una especie de resumen y vamos a centrarnos en lo más importante de este capítulo, muy bien, les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que siempre recomendamos en práctica test, realicen muchos test, muchos, muchos test, por supuesto, siempre es bueno, por lo menos, llegar al 90% en su plataforma, ojalá puedan realizar más de 100 test, ya, ahí está la clave para poder aprobar el teórico, lean el libro, siempre es bueno leerlo de manera pausada, yo siempre recomiendo, ojalá que pueda leer un capítulo al día, y por supuesto participen de las clases, que por supuesto aquí es donde aclaramos muchas veces, muchas cosas que no se comprenden en la lectura, muy bien, así que ese es el método que recomendamos nosotros, les recuerdo que mañana miércoles vamos a tener una sesión doble, doble, ¿ya?, ¿por qué?, porque el jueves de esta semana es feriado, por lo tanto el jueves no hay clases, muy bien, entonces mañana miércoles vamos a ver convivencia vial y usuarios vulnerables para finalizar el viernes con el individuo del tránsito, muy bien, así que de esa manera vamos a organizar las clases durante esta semana. Comencemos entonces sesión número 2, los principios de la conducción. Watson, qué triste noticia, condolencias a todo el equipo, gracias Watson, profe, buenas noches, ¿cómo te recomienda estudiar con voz alto o en silencio? Watson, como a ti te acomode, recuerda que no todas las personas aprendemos de igual, ¿ya?, hay personas que aprenden leyendo en silencio, y hay otras personas que aprenden leyendo en voz alta, tú tienes que descubrir cuál es la mejor forma que a ti te acomoda, ya, recuerda que todas las personas aprendemos de manera distinta, así que como mejor te acomode a ti, incluso si no quieres leer, te recuerdo que en nuestra página tienes audiolibros que puedes escuchar los capítulos, puedes ponerlos desde tu celular, te pones los audífonos, y por supuesto puedes escuchar el capítulo, ¿muy bien?, ¿dónde están estos audiolibros? Vamos a ver, usted se va a la sección de temarios, y aquí donde dice temario B, resumen B, audiolibros, aquí usted pincha aquí, usted puede escuchar capítulo por capítulo, de repente nos vamos al trabajo, podemos ponernos los audífonos, e ir escuchando en el camino, el capítulo que corresponde al día, ¿ya?, así que súper recomendado, nosotros estudiamos desde la donde dice temario B, y aquí por supuesto están todos los capítulos que corresponden al libro del conductor, y nos vamos a aquel que dice los principios de la conducción, como este ciclo lo iniciamos el día de ayer, si alguno de ustedes se perdió el capítulo de ayer, les recuerdo que en su cuenta premium, ustedes pueden encontrar por supuesto su sesión grabada, ¿muy bien?, perfecto, buenas noches Víctor, María Soledad, al menos Watson yo leía en voz alta y repetidamente, gracias María Soledad, voz alto uno se cansa más rápido, claramente como te vuelvo a repetir, como a ti te acomode más, la idea es que puedas ir aprendiendo lo que vas leyendo, ¿ya?, y comprendiendo, muy bien, comencemos entonces con este capítulo bastante especial, ¿ya?, vamos a ver, los principios de la conducción, ¿qué vamos a aprender?, vamos a aprender sobre el funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, neumáticos y luces, también trataremos otros factores presentes, como la conducción, en la conducción, como la distancia de tensión y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa, acá tenemos por supuesto, ven a nuestras clases por Zoom, ahí está por supuesto el profesor Julio, que también por supuesto, él va trabajando con nosotros de manera online, ¿ok? yo al estudiar un poco cuando no hay cliente, profesora, estoy un poquito complicadito, vamos Cleber, escribir también es un buen método, sí, subrayar también es un buen método, con muchos colores, Yurbelis, hola, me fue mal hoy, vamos Yurbelis, vamos a seguir estudiando entonces por esa segunda oportunidad, José Elías, buenas noches, vamos a ver, la primera parte del vehículo que vamos a ver hoy día es el motor, ¿qué nos dice el profesor acá, el profesor Matías? nos dice, es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil, el motor, dice, es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil, o sea, si el motor no funciona, nada funciona, ¿ok? normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama, el combustible, los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina, algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional, existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis, y además, en Chile se ha impulsado la política nacional, de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales, el funcionamiento, se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto, técnicamente se indica con la sigla RPM, ¿qué significa RPM? significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por un tacómetro consistente en un reloj digital, o análogo situado en los tableros de los vehículos, ¿muy bien? les recuerdo, ¿cuál es la función del motor? la función principal del motor es transformar la energía, eso es pregunta de examen, ¿por qué se transforma la energía? porque la energía química que entra desde el combustible, se transforma en energía mecánica para que el vehículo pueda funcionar, ¿muy bien? acá tenemos por supuesto un video explicativo, vámonos al sistema de lubricación, buenas noches Miguel Orellano, los motores se lubrican a presión con aceite para todas las partes móviles, el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles, en este caso es lubricar, en este caso las partes móviles para evitar su desgaste, cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado, cuando en el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería, si no lo hace, el costo de la reparación puede ser muy alto, ¿muy bien? acá nos dice el profesor Matías, el efecto del aceite es desgaste y la fricción de qué, de todas las partes móviles, es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor, usted mismo puede sacar la varilla y por supuesto verificar en la punta de la varilla, que por supuesto tenga la medida indicada de aceite y que tenga el color apropiado, si eso está de color negro, por supuesto que el aceite está en muy malas condiciones, cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda, ¿cuándo se cambia? cuando me lo indica el fabricante, el fabricante le va a decir a usted cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer el cambio de aceite y el cambio de filtro, usa aceitas recomendados por el fabricante, ¿muy bien? y acá tenemos por supuesto un video explicativo, nos vamos al sistema eléctrico, Watson dice, vamos Yurbelis, me fue mal también la semana pasada, pero bueno, vamos por una segunda oportunidad como dice la profesora, claramente que sí, vamos por esa segunda oportunidad, les recuerdo que tienen un plazo de 25 días hábiles para presentarse a rendir nuevamente el examen, por lo tanto, traten de seguir estudiando, estudien, estudien, hagan artes, para poder ir esta segunda vez y por supuesto poder aprobar, buenas noches Luis Peña, el sistema eléctrico del automóvil, los principales elementos y el funcionamiento del sistema eléctrico son, el alternador, fíjese que el alternador es la parte más importante del sistema eléctrico, es como el cerebro del vehículo, ya en este caso como el cerebro de una persona, en un ser humano en este caso se producen las conexiones neuronales para que la persona funcione, en este caso en el alternador es el encargado de producir la energía eléctrica, donde se producen estas conexiones eléctricas que entran en movimiento a través de la correa del motor, la energía producida en este caso donde se almacena finalmente en la batería, si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza, en el tablero una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga, acá nos dice el profesor Matías, si la correa está poco tensa el efecto del alternador efectivamente se minimiza, acá tenemos por supuesto un video explicativo del sistema eléctrico, nos vamos ahora al sistema de combustible, Catalina Geria me dice, yo reprobé, me faltó un punto para los 33, pero aquí estamos repasando, vamos con todo Catalina, el sistema de combustible se compone de tres partes, atención pregunta de examen, ¿cuáles son las tres partes del sistema de combustible? primero, el estanque de combustible, donde se recibe y se almacena el combustible, los conductos y una bomba, ¿qué pasa cuando el combustible llega al motor? en los autos modernos, cuentan con motores de inyección, donde el combustible se ha eyectado directamente a la admisión y funciona el vehículo, en este caso los autos más antiguos, estamos hablando del 90 hacia abajo ya, hay bastante pocos que funcionan con carburador, se mezclan con aire y el combustible, y después son aspirados por el motor, ¿bien? ¿qué tenemos que hacer cuando usted cargue combustible? al cargar combustible no abrir innecesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos, llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos, claramente el llenar el estanque de combustible es un gran consejo, pero en este caso a veces no podemos andar siempre con el estanque lleno, lo que significa que en este caso se recomienda por lo menos andar con medio estanque de combustible, de ahí para arriba, ahora lo que nunca es recomendable es andar con el mínimo de combustible, ni ocupar en este caso la reserva de combustible, ya que justamente esta reserva tiene muchas partículas que pueden dañar finalmente el motor, ¿ok? usa octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 y 97 octanos, se dice que a mayor octanaje, en este caso más pura es la benzina, ¿muy bien? cuando usted cargue gasolina, recuerde detener el motor, no respirar los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular, y no debe fumar mientras carga combustible, atención, usted tiene que saber que las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir, generan un mayor gasto de combustible, en este caso el acelerar y frenar constantemente, o por ejemplo cuando estamos en un taco, en un atochamiento vehicular, el frenar y acelerar provoca que gastemos más combustible, vamos a ver, vamos al sistema de refrigeración, el objetivo es enfriar el motor, por supuesto también mantener un equilibrio en la temperatura, para mantener una temperatura adecuada estable, para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, para enfriar el motor se ocupa este líquido refrigerante, no se ocupa agua de la llave, porque es lo peor, ya que el agua es un agua dura, que por supuesto puede dañar finalmente el vehículo, la cual circula por los canales del bloque del motor, y desde ahí pasa al radiador, cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido este sistema de refrigeración, puede haber poco líquido en la correa, de agua puede estar mal tensada, o también puede estar rota, si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla, no es bueno continuar, si usted ve que la temperatura sube de manera considerable, por supuesto que hay que detenerse de inmediato, ya que en este caso, podemos dañar completamente el vehículo, y la reparación va a ser mucho más, mucho más completa y mucho más cara, ¿ok? Entonces, el sistema de refrigeración que nos dice acá el profesor Matías, para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Ahí tenemos por supuesto un video explicativo. Nos vamos al sistema de escape, los gases del sistema de escape tienen monóxido de carbono, también en el examen podría aparecer como óxido de carbono, es venenoso, incoloro, y no tiene olor. La intoxicación produce dolor de cabeza, y vómitos que son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases, son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Muy bien, y acá que nos dice el profesor, el sistema de escape, gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro, y no tiene olor. Muy bien. Perfecto, y acá tenemos por supuesto un video explicativo. Llegamos al sistema de embrague. Al presionar el pedal de embrague, se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía, y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Es un poco enredado a la definición, pero lo vamos a explicar con el dibujo. Al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso, se disminuye el control sobre el vehículo, lo que quiere decir que el embrague se debe presionar exclusivamente cuando usted va a cambiar de marcha, o cuando usted va a frenar, pero no tenemos que conducir si vamos acelerando todo el rato con el embrague presionado. En este caso, por ejemplo, si usted pisa el pedal del embrague, está realizando una acción que se llama desembragar. En ese momento, ¿qué pasa? Se separan los discos del sistema de embrague. Cuando se separan los discos, es posible pasar los cambios, o pasar las marchas. Cuando usted suelta el pedal del embrague, usted está realizando una acción que se llama embrague, en ese momento, ¿qué sucede? Se acupla nuevamente todo el sistema de discos con la marcha ya engranada o ya pasada, ¿ok? Y la fuerza pasa directo del motor, ¿hacia dónde? Hacia las ruedas, a través de la caja de campos. Muy bien. Entonces, ese, en este caso, el dibujo está súper claro. Muy bien. Buenas noches, dirigimos. La caja de cambios. La caja de cambios, la función principal, es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y ahorra combustible. Los vehículos con caja de cambios automáticas no tienen embrague. Muy bien, claramente. Vamos a ver ahora la suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades con la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. En este caso, ya por primera vez nos aparece la palabra seguridad activa, ¿ok? Y aquí nos vamos a detener un momento y vamos a explicar la diferencia entre seguridad activa y seguridad pasiva. La seguridad activa tiene que ver con todas aquellas partes del vehículo que me permiten conducir de una manera segura. Por ejemplo, en este caso, los amortiguadores, los neumáticos, los frenos, todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten realizar una conducción segura. Muy bien. Todo eso se le llama seguridad activa o también se le puede llamar seguridad primaria. Muy bien. La seguridad pasiva. La seguridad pasiva son todos aquellos mecanismos del vehículo que me permiten o me dan seguridad en caso de alguna emergencia o en caso de algún siniestro. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. Muy bien. Esos mecanismos a mí me dan seguridad en un momento de emergencia y a eso se le llaman elementos de seguridad pasiva o elementos de seguridad secundaria. Muy bien. Atención con aquello que lo que acabo de explicar es pregunta de examen. Muy bien. El aquaplaning. Lo vamos a ver más adelante, Cleo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estamos hablando de la suspensión y amortiguación. ¿Hay alguien por acá? Las definiciones. Francisca por acá me pide que lo repita. Paola. Repito rápidamente. Los elementos de seguridad pasiva, perdón, activa, repito de nuevo. Los elementos de seguridad activa son todos aquellos elementos que me permiten una conducción segura en todo momento. Por ejemplo, los frenos, los neumáticos, los amortiguadores, etc. Todo aquello que me permite conducir segura. A eso se le llama seguridad activa o seguridad primaria. La seguridad pasiva son todos aquellos elementos que me dan seguridad en un momento de emergencia o en un siniestro de tránsito. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyo a cabezas. En este caso, también se le llaman elementos de seguridad pasiva o elementos de seguridad secundaria. Muy bien. Que no se les olvide que es pregunta de examen. La suspensión y la amortiguación. Como ya decíamos, las consecuencias de tener amortiguadores en malas condiciones. El automóvil primero no posee estabilidad, especialmente en las curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplan. Primero, los amortiguadores absorben la energía de las irregularidades del camino. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y paso por un hoyo, por un evento también le dicen, paso por un hoyo y el vehículo salta y yo vuelvo a controlar el vehículo. Muy bien. Ese control del vehículo lo realizan los amortiguadores. Muy bien. Entonces, los amortiguadores se encargan de absorber la energía de todas las irregularidades del camino. Por eso hay que tenerlo en buenas condiciones. Muy bien. Acá dice cuando aumenta el riesgo de aquaplaning. En el caso que estén los neumáticos en malas condiciones, también afecta el aquaplaning. El aquaplaning es cuando usted va a exceso de velocidad y pasa por un charco de agua, el neumático no se adhiere completamente a la calzada, lo que puede provocar que el vehículo comience a patinar. Eso es el aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Y si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. El ABS es solo frenos antibloqueo. Lo vamos a ver cuando lleguemos al sistema de frenos. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente. Imagínense una lata de metal que está llena de clavos. Imagínense eso. Y uno la golpea y los clavos suenan. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si los amortiguadores están en malas condiciones, las partes del vehículo también, por supuesto, se van a dañar. ¿Ok? Es como si fuera eso, como un ejemplo. Menor confort en la conducción y esto puede provocar fatiga del conductor. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, además, los amortiguadores en malas condiciones, además, suenan. ¿Ok? Por lo tanto, al momento de sonar, también provocan distracción y también provoca cansancio al conductor. ¿Bien? Vámonos ahora a los frenos. Los frenos, su principal función es evitar los siniestros. Reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros, es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. Los frenos son parte de la seguridad activa del vehículo. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no cuenta con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. En este caso, por ejemplo, cuando tú tienes una frenada de emergencia, una frenada intempestiva, y tienes ABS, los ABS te van a permitir controlar el vehículo de manera efectiva. En este caso, si no tienes ABS, es probable que el vehículo comience a patinar por el pavimento. ¿Bien? Es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta que las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. La frenada intempestiva. Si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, ventaja que también puede disminuir a altas velocidades. Todos los vehículos tienen dos sistemas de freno, que es el pedal de freno, que también se le llama el freno de servicio, que actúa en las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico. Y también tenemos el freno de mano, o freno de estacionamiento. Es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. Es importante que usted siempre controle lo siguiente. Primero, el nivel del líquido de frenos. Continuamente vas en base a las indicaciones del fabricante. Es un líquido que no se consume y que está dentro de un recipiente que uno tiene que estar mirando que siempre se mantenga un nivel adecuado. Si baja su nivel, es con un desperfecto mecánico y esto último podría causar un siniestro. También tenemos que controlar que la carrera del pedal del freno no sea demasiado larga. O sea, que yo no tenga que extender mi pierna hasta poder frenar por completo el vehículo. Ok, tiene que ser un freno que en este caso me quede de manera cómoda. Que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. También tenemos que controlar que el pedal no se sienta rígido y que sea elástico. Ok, el pedal de freno tiene que ser elástico. No puede ser rígido. Las luces de freno tenemos que controlar que funcionen bien y que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Tenemos que también controlar que los frenos actúen de forma pareja en las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. Vamos a ver. Ok, ¿qué hace el ABS Sistema de Frenos Antibloqueo? Paola. ¿Qué hace el Antibloqueo? Perdón, Pamela. Sistema de Frenos, sí. Watson, profe, en el examen me sale esa pregunta. ¿Cuánta es la distancia de detención no alargar? ¿Cuándo la distancia de detención no alargar? Ay, Watson. ¿Cuándo se alarga la distancia de detención? Creo que esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Se alarga la distancia de detención? ¿Cuándo llueve? Cuando llueve, sí. Ahí se extiende la distancia de detención. Claro que sí. Elige la C en la noche. No me sale. Tengo que saber bien la redacción de la pregunta, Watson, para saber bien a qué te refieres. En estos momentos, cuando se extiende la distancia de detención, tiene que ver con algún factor climático, más que en la noche. Controla dirección con fórmula. John, ¿cuál es el pedal? Profe, el pedal debe ser rígido según el archivo. Usted dijo elástico. ¿Cuál es correcto? Tiene que ser elástico. ¿Ok? Acá dice, te voy a leer nuevamente, John, que el pedal se siente, tenemos que controlar, que el pedal se sienta rígido y no elástico. En este caso, si yo veo que el pedal es rígido, tengo que hacer que el pedal sea elástico. Si el pedal cede su punto de presión, puede ser por la presencia de aire en el sistema. En este caso, tenemos que controlar, el pedal de freno tiene que ser un pedal cómodo, tiene que ser un pedal que de alguna forma se pueda realizar la acción de manera segura y de manera efectiva. ¿Ya? Perfecto. Buenas noches, Jorge. ¿Qué significa intempestiva? Intempestiva es una frenada de golpe, una frenada sorpresiva. Profe, el freno de mano. ¿Detiene las ruedas de atrás y ABS, ABS y el pedal de freno, ¿detiene las cuatro ruedas o no? Sí detiene las cuatro ruedas, Montserrat. ¿Ya? Según lo que estoy leyendo. ¿Detiene las ruedas de atrás? Sí. Tenemos que controlar, mira lo que dice acá Montserrat, tenemos que controlar que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro ruedas. En una frenada intempestiva, con frenos mal ajustados, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. ¿Muy bien? Mañana presento. Perfecto. María Teresa, buenas noches, profe. Quería darle las gracias a seguir sus consejos. Aprobé el teórico. Ahora solo me faltan prácticos. Espero que les vaya bien a todos. Felicitaciones, María Teresa. Felicitaciones. Por supuesto, de parte de todo el equipo de práctica test. Profe, hay vehículos que tienen el pedal de freno más rígido que otros vehículos. Me refiero a que no es necesario pisarlo muy fuerte. Sí, claramente que sí. Hay algunos vehículos, mira, esto se refiere a José Elías. En este caso, yo vuelvo a repetir, el pedal de freno tiene que ser un pedal que nos dé seguridad. ¿Ya? Y en este caso tiene que ser un freno que yo no tenga que frenar y ejercer tanta fuerza en el pedal para poder frenar el vehículo. Ya que tengo que frenar de manera inmediata. Ya que es un elemento de seguridad activa. Muy bien. Ahora, si tú notas que el freno está demasiado rígido y te cuesta frenar, es un tema que, por supuesto, tienes que evaluar con un especialista. ¿Ya? John, ¿hay alguna situación en la que se deba frenar con el freno de mano? Bueno, el freno de mano, en este caso, puede ser en una situación de emergencia donde el freno de servicio no funcione correctamente. En el caso que el freno de servicio en una emergencia no funcione correctamente, usted tiene que ir deteniendo el vehículo, como se dice, con el motor, bajando las marchas poco a poco hasta llegar a primera. Ya, cuando se llegue a primera, usted, y ya baja la velocidad, usted puede ejercer, por supuesto, el freno con el freno de mano. ¿Ok? Los vehículos de alta gama lo tienen muy suave. Claramente que sí. Cuando decimos, lo tienen muy suave, cuando decimos un freno elástico, estamos hablando de un freno suave, un freno cómodo y un freno seguro. Muy bien. Perfecto. Vamos a lo siguiente. Perfecto. Vamos a ver. Nos llegamos ahora a los neumáticos. El neumático también es una parte del vehículo que es parte de la seguridad activa. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues se entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Atención con esto que es pregunta de examen. La función principal de los neumáticos es frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. En este caso, los surcos de los neumáticos deben tener esa profundidad de 3 milímetros. Cuando tal profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo que se pierda el contacto con el pavimento por la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que es 1,6. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos son los primeros. Atención, hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro. El neumático seguro siempre va a tener los surcos de profundidad de 1,6. Perdón, de 3 milímetros. Perdón, 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 me equivoqué. De 3 milímetros. Repito, el neumático seguro, que en este caso es pregunta de examen, siempre va a tener la profundidad de sus surcos de 3 milímetros, no de 1,6. 1,6 no es un neumático seguro. 3 milímetros de profundidad, sí lo es. ¿Ok? Atención con aquello que es pregunta de examen. Perfecto. Pendiente. Paola, ¿qué te refieres con tu pregunta? Una pendiente. No entiendo tu pregunta. Existen detectores de desgaste. Existen unos mecanismos, en este caso son unos, claro, son unos elementos donde tú puedes medir la profundidad de los surcos, a eso se refiere. Ya existen unos, se llaman detectores de desgaste, son unos elementos que te permiten medir aquello. Por el freno de mano. 1,6 significa que llega a su fin, totalmente. Llega a su fin, ya no funciona más. Por freno de mano. Por el freno de mano. Una pendiente. Ok. Acá que nos dice el profesor Matías, dice, cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento. Por lo tanto, tenemos que estar atentos que en este caso, por supuesto, los surcos de nuestros neumáticos se mantengan en buenas condiciones. Y aquí están, por supuesto, un video explicativo. Llegamos a las luces. Las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito. Lograr conducir. Atención con esto que es pregunta de examen, ya que aquí aparece la función de las luces. La función de las luces tienen doble propósito. Primero, lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida. Esa es la primera. Y la segunda es, ser visto por los otros automovilistas, para advertirles de diversas situaciones y maniobras. Todos los vehículos motorizados de cuatro ruedas cuentan con las siguientes luces exteriores. Ponga atención. Primero, tenemos dos focos que proyectan luces altas y bajas. Estamos en las delanteras. Estas pueden ser de color blanco o amarillo. Dos luces intermitentes que pueden ser de color naranjo. Dos luces de estacionamientos que son de color naranjo. Dos neblineros que son de color blanco, pero estos son opcionales. En la parte trasera del vehículo, tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz en la placa patente que es de color blanco. Dos luces rojas fijas que son de color rojo. En este caso, usted no puede cambiar el color de las luces, ya que eso de alguna forma causaría estar fuera de la normativa legal. Muy bien. Perfecto. Pendiente. Pendiente. Se puede bajar, colocar el freno de mano. Ojo, si usted se estaciona en una pendiente, cuando usted se estaciona en una pendiente, efectivamente hay que poner el freno de mano y siempre se dice que hay que girar también las ruedas por cualquier eventualidad. Pero bajar con el freno de mano puesto no es recomendable, ya que los frenos también se comienzan, en este caso el freno se comienza a calentar también. ¿Ok? Lo que se recomienda para bajar en una pendiente es bajar en un cambio bajo, en primera o máximo en segunda. Muy bien. Bajar con un cambio bajo para poder ir controlando el vehículo. Ahí tenemos, por supuesto, un video de las luces. Nos vamos ahora a los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula atrás de él, a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de la conducción no visible para el conductor en los espejos. En este caso, cuando usted vaya conduciendo, se dice que los espejos laterales son convexos. Por lo tanto, siempre tenemos que asegurarnos mirando por el espejo retrovisor. Si yo voy a efectuar una maniobra como un adelantamiento, por ejemplo, además tengo que cercionarme, por ejemplo, girando rápidamente la cabeza y volviendo, de que no me vaya a encontrar con un vehículo. El punto ciego es aquel punto donde tú no ves a otro vehículo por tus espejos. Por lo tanto, por eso siempre es bueno, si vas a efectuar un cambio de pista o un adelantamiento, mirar por los espejos, pero también cerciorarte mirando rápidamente hacia el lado y volver, si es que al lado tuyo no hay un vehículo que no alcanza a saber por los espejos. A eso se le llama punto ciego. Muy bien. ¿Cuándo es convexo es normal que esté así? Sí, es normal. Todos los vehículos tienen los espejos de esa forma, Watson. Acá que nos dice el profesor Matías, la mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Muy bien. Llegamos al siguiente tema de este capítulo que habla sobre la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que el vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante usted puede controlar la dirección, sin embargo, a altas velocidades, esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. Siempre recuerda al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite provocan que el pavimento esté más repaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere al salir de la curva. La fuerza centrífuga en la curva tiende a sacar el automóvil. Depende de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Si usted va muy a muy exceso de velocidad, mucha velocidad, y se encuentra con una curva y no baja la velocidad, es muy probable que la misma, la fuerza centrífuga tienda a sacarte del camino. ¿Bien? Entonces, ¿de qué depende la fuerza centrífuga? Depende de dos factores. De la velocidad que tú lleves y de lo cerrada que sea la curva. ¿Bien? Pregunta de examen. Llegamos a la distancia de tensión. La distancia de tensión es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de reacción? Es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Por ejemplo, si yo veo más adelante que hay un semáforo, ese es el estímulo. El estímulo es el semáforo. Por lo tanto, yo veo el semáforo que cambia a rojo y en ese momento yo comienzo a presionar el freno. Ese momento, que puede ser un segundo, se le llama distancia de reacción. ¿De qué depende la distancia de reacción muchas veces? Primero, de la edad. Se dice que a las personas más mayores les cuesta reaccionar más rápido. La fatiga y la somnoliencia. Una persona que tiene sueño reacciona más lento. Consumo de alcohol y drogas y también algunos medicamentos. Si tu cuerpo va bajo estos efectos, efectivamente tu reacción va a ser distinta. Temperatura al interior del vehículo, distracciones, celular, tabaco, etc. En el caso que vayas mirando otras cosas, distraído en otras cosas, efectivamente la reacción va a ser mucho más lenta. Ahora, la distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de frenado? Es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. O sea, desde el momento que yo pise el freno y el vehículo se detuvo por completo, se llama distancia de frenado. ¿De qué depende esto? Depende, primero, de la velocidad a la cual se circula. No es lo mismo frenar a 50 kilómetros por hora que frenar a 100 kilómetros por hora. ¿Verdad? La masa del vehículo, la carga y su colocación. El vehículo, mientras más pesado sea, más le va a costar frenar. El estado del vehículo, que esté en buenas condiciones. Condiciones de la vía y condiciones meteorológicas. No es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento mojado. Por ejemplo, en un pavimento con hielo. En un pavimento con hielo se dice que la distancia de frenado se puede extender hasta 10 veces por encima de lo normal. Por lo tanto, todo esto depende de la distancia de frenado. ¿Muy bien? Ahora, ¿cómo se realiza este cálculo de la distancia de tensión? Recordemos la fórmula. Aquí está la proyección. Aquí hay un ejemplo claramente. Clarito, clarito. ¿Qué nos dice este ejemplo? Si un vehículo viaja 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de tensión? Entonces, es el problema que se me presenta en el examen. Por lo tanto, ¿qué nos dicen acá? Que la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Ese 3 y ese 5 siempre van a estar ahí? Sí, porque es una fórmula. Es una fórmula estandarizada para que usted pueda hacer este cálculo de manera fácil. ¿Ok? Por lo tanto, por 3 y por 5 distancia de reacción siempre por 3, distancia de frenado siempre por 5. Tomo la velocidad. La velocidad son 60 kilómetros por hora según lo que me explica o me plantea el problema. Pero el 60 es un número entero, yo le voy a sacar el 0. ¿Y por qué se le saca? Porque así es la fórmula. Muy bien, así que no se compliquen mucho. No se compliquen porque esto de alguna forma tratemos de hacerlo lo más simple y comprensible posible. Tomo el 60. Si fuera 70, tomo el 7 y le saco el 0. Si fuera 55, que generalmente los números en el examen no aparecen así, no les van a aparecer ni 55, ni 62, ni 87. ¿Ok? Pero si llegase a aparecer o 55 kilómetros por hora, usted puede aproximarlo porque esta es una fórmula aproximada. ¿A qué lo aproximo? Lo puedo aproximar a 50 o lo puedo aproximar a 60. Y tomo el número. Si en este caso yo tengo 60, tomo el número y multiplico por 3. 6 por 3 me da 18. 6 por 5 me da 30. Y la suma de 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. O sea, esto no es exacto. Lo que quiere decir que puede pasar que en el examen no aparezca el número 48. O sea, a ti te dio 48 el cálculo que tú sacaste y no aparece en el examen, lo que tienes que hacer es buscar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que tú sacaste. Por ejemplo, si la alternativa dio 50 kilómetros por hora, o sea, claro, 50 metros, perdón, la alternativa A es 50 metros, la alternativa B son 110 metros, alternativa C 80 metros, ¿cuál es la correcta si no aparece 48? Tengo que marcar el número 50 porque el 50 es el número que más se aproxima a 48. Por lo tanto, es un cálculo aproximado, no es un cálculo exacto, ¿ok? 100, 100, trabaje con el 1, Willy, 120, trabaje con el 12, más cerca si aparece 40, trabaje por el 4. Si fuera 120, trabaje con el 12. Claramente, eso es tal cual me lo están diciendo, ¿ya? 1, o puede ser 10, exactamente, ¿ya? Pero recuerden que en este caso los ceros, eh, y si la alternativa aparece 40 y 50. Andrés Lira, si la alternativa aparece 40 y 50, según el ejemplo que estamos mostrando, tienes que marcar 50 porque es más cercano a 48, ¿ya? Tienes que poner la alternativa más cercana, ¿ok? Perfecto, continuamos. Como les digo, es un altern, es un, ahí aparecen algunos ejemplos, aquí hay otro video explicativo para que lo puedan revisar en, por supuesto, un momento de, eh, de estudio personal. Continuamos, vamos ahora con los elementos de seguridad pasiva. Carlos Richard, cuando usted dice que se acerca, yo entiendo que se acercó a 48 y no que se pase. Sí, Carlos, que se acerque a 48, ¿ya? Si la alternativa A te dio 50, usted tiene que marcar 50, ¿ok? Vámonos a los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa como frenos y neumáticos. Algunos elementos de la seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas, tal como se los expliqué anteriormente. Muy bien. El cinturón de seguridad, vamos a verlo primero. El cinturón de seguridad dice que es un elemento de seguridad pasiva. Toda persona que está al interior del vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con esa fecha que pregunta examen. En los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye muertes en siniestros de tránsito. Además, proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad la banda toráxica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La banda abdominal entre dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante atención con esto. Cuando sufra un siniestro debe cambiar los cinturones de seguridad ya que estos ya cumplieron con la función que corresponde y por supuesto hay que cambiarlos por unos nuevos. Muy bien. Acá vámonos ahora al Aiba. ¿Por qué cambia el nivel de piso con los kilómetros de cincuenta? Cambia el nivel de piso. ¿A qué te refieres con el nivel de piso, Jennifer? Ah, nivel de piso. Un choque a cincuenta kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad a un piso cuatro, claramente. Cambia el nivel de piso por el kilometraje, Jennifer. No es lo mismo chocar a cincuenta kilómetros por hora que chocar a setenta kilómetros por hora. Por eso cambia el nivel de piso. ¿Ok? Ok. Una bolsa de aire que se... El Aiba es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios a los ojos y evita golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de trescientos kilómetros por hora. Si no lleva cinturón de seguridad, el Aiba se activa y puede provocar daños muy graves. ¿Muy bien? Perfecto. El Aiba disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que usar Aiba frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un siniestro, se deberá reemplazar el sistema de Aiba aunque este no se haya abierto, igual que el cinturón de seguridad. Hay que cambiar. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerdo, nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe Aiba de copiloto. en el caso que sea un vehículo de cabina simple donde vaya el conductor y otro pasajero, solamente dos asientos podría instalar esta silla al costado suyo pero solamente desinstalando el Aiba de copiloto. Al encender la luz de Aiba en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico. Recuerde que hay distintos tipos de Aiba, frontales, portinas, de cabezas inteligentes. Recuerde informarse sobre los Aiba cuando conduzca el vehículo. Perfecto y ahí tenemos por supuesto un video explicativo y llegamos al último el apoyo a cabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás. El apoyo a cabezas también debe tener una regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? Es importante que no se ocupen en la parte más baja que es la menos efectiva que es la posición del cuello. La altura del apoyacabezas debe ser en la altura de los ojos y la distancia respecto a la cabeza debe ser lo más baja posible y ojalá nunca mayor a 4 centímetros. Muy bien. Entre el asiento y la cabeza no debe ser mayor a 4 centímetros. Muy bien. Perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Les recuerdo que aquí está la normativa legal que sustenta por supuesto todo el contenido de este capítulo tenemos un video de apoyo de acá del profesor Moisés de nuestro instructor de nuestra escuela práctica test donde él vuelve a explicar todo lo que acabamos de explicar hoy día así que si usted quiere volver a repasarlo por supuesto que el video está disponible en nuestra página y por supuesto acá están las clases por Zoom conmigo mismo ya vamos a hacer algunas preguntas ok preguntas primera pregunta de hoy ustedes me contestan en el chat ¿cuál es la función de los frenos ABS? a completar la operación de la transmisión automática b evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena c alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno d dar mayor potencia de frenado a las ruedas mira jorge excelente jorge tu respuesta letra b excelente claramente es los ABS también llamados frenos antibloqueo usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca ¿cuál es la distancia aproximada de tensión total? distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 km por hora haga el cálculo Pictitud de tensión Muy bien, se dieron cuenta que el cálculo no es exacto, ¿verdad? El cálculo no es exacto, ya que el número que da no aparece en las alternativas. ¿Qué número les dio? 56, claramente que sí. Entonces, si me da 56, tengo que buscar aquella alternativa que más se acerque al número 56, en este caso 50, y eso es correcto. Recuerden que es un cálculo aproximado. Excelente, muy bien Nancy. La principal función del aceite es la D. A. Ninguna de las mencionadas. B. Reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. C. Refrigerar. D. Aumentar la fricción. Muy bien, letra B. Reducir la fricción y evitar el desgaste de las partes móviles. Y eso es correcto. Muy bien. La seguridad pasiva o secundaria se refiere a... A. Tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente una vez que se ha producido. Son sistemas como el cinturón de seguridad. B. Es una seguridad extra en el cinturón de seguridad. C. Está encaminada a evitar que se produzca un accidente. La componen los sistemas de frenos y la suspensión. Súper bien. Excelente. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededores del motor hacia... Atención, que este es el sistema de refrigeración. A. El radiador. B. El alternador. C. El carburador. Sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración. Cuidado con la letra B. Claramente, el radiador. Y eso es correcto. Les recuerdo que hay personas que me marcaron la letra B. El alternador es parte del sistema eléctrico. Alternador y radiador se parecen las palabras, pero no es lo mismo. El alternador es el cerebro del sistema eléctrico, que no se les olvide. Muy bien. Perfecto. Súper. Excelente. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Nos pasamos cinco minutos, pero estamos súper bien. Les recuerdo que mañana miércoles vemos clase doble. Así que no se pierdan mañana, por supuesto, la sesión, ya que mañana miércoles vemos convivencia vial y todo lo que tiene que ver con usuarios vulnerables. Muy bien. Así que mañana vemos dos capítulos. Así que no se pierdan la sesión de mañana. Profe, me pongo nervioso cuando voy a presentar. Todos se ponen nerviosos, Jorge. Tranquilo. ¿Ya? Así que vamos. Cuando uno ha estudiado lo suficiente, créanme que, por supuesto, uno va ya con mucho más confiado. Así que a seguir estudiando. Que les vaya bien. Dos capítulos en una hora. O serán... Son dos capítulos en una hora, Montserrat. Son dos capítulos en una hora porque son dos capítulos cortitos. Así que perfectamente los alcanzamos a ver en una hora. Tu profe Luis Alfonso le da besitos a la pantalla. Ya le conoce la voz. Buenas noches. Descansa. Chao, chao. Que estés súper bien, profe. Que estén bien. Mañana la clase comienza antes o termina después. Empezamos a las nueve y terminamos a las diez, John. Una hora de clases. A las nueve y terminamos a las diez. En una hora perfecto alcanzamos a ver los dos capítulos porque son capítulos cortitos. Así que además que se puede. Yo estaba con unas palpitaciones también, pero estaba súper segura y me fue bien. Perfecto. Bien, María. Que te vaya bien, María Soledad, mañana. Ya, que te vaya súper bien. Ahí mañana nos hablamos. Que estén súper bien. Nos vemos mañana a las veintiuna horas. Chao, chao. Que estén súper. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.